¿Qué es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos mandar desde Coalición por el Vierzo dos importantes mensajes. El primero, que siempre lucharemos desde las instituciones por la conquista de derechos que hagan de esta sociedad una sociedad equitativa. La lucha que vemos en los ámbitos públicos, en las calles, en las redes sociales, tiene que verse reflejada en la vida política. Siempre estaremos del lado de lo justo y conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres es una de nuestras prioridades. Jamás olvidaremos que los diferentes feminismos nos llevan a un mundo mejor, más libre y en el que poder vivir sin miedo. Por supuesto, este año necesitamos valorar más que nunca la situación de las mujeres de nuestra comarca. La COVID-19 ha arrasado con la realidad en la que vivíamos y ha empeorado muchas circunstancias que ya previamente dejamos mucho que desear. Los trabajos de cuidados se han incrementado con el cierre de centros de día, de colegios, cuarentenas, la propia enfermedad, etc. El paro, la brecha salarial, la pérdida de trabajos de contacto directo muy feminizados, como por ejemplo la limpieza y los cuidados, que ya eran precarios. El aumento alarmante de la vivencia de género por el confinamiento. Todo ello empeorado con la crisis sanitaria, pero que ya era un problema sistémico. Necesitamos la lucha igualitaria, incluso con mayor intensidad en esta pandemia. Por último, queremos dar las gracias a todas esas mujeres del Bierzo que trabajan en los servicios esenciales. Nuestras enfermeras, nuestras limpiadoras, nuestras cajeras, nuestras baranderas. Nuestras profesoras, nuestras periodistas, nuestras médicas, nuestras farmacéuticas. Todas y cada una de vosotras. Sin vuestro trabajo no estaríamos saliendo de esto. Gracias por vuestro compromiso y vuestra fuerza. Gracias. 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 Gracias.